Y bueno, ahora el otro tema es de que recientemente Jordi Rosado tuvo la entrevista con Adrián Marcelo y hay una parte donde Adrián Marcelo explica, no se lo voy a decir tal cual, sino es a lo como yo entendí que fue lo que dijo. Pero Adrián Marcelo no se fue de su casa hasta los 30 años, entonces él argumentaba que hoy en día hay una falsa ilusión, un falso objetivo de que una persona exitosa tiene que salirse de su casa a temprana edad y entre más temprano es porque va a poder hacer diferentes éxitos o que se va a desarrollar mejor y todo eso. Entonces, lo que él argumentaba era una falsa esperanza de él salirte de la casa de tus papás a temprana edad y él decía, si no tienen por qué salirse de su casa de sus papás, no se salgan, ¿para qué se van a salir? Es una falsa ilusión del salirse de la casa, sobre todo si te llevas bien con tus papás y con tu familia, pues ¿para qué le buscas, no? Entonces, yo lo que les quería comentar, pues más que nada es mi experiencia, porque en ese sentido yo también por ahí tuve unas situaciones de lo de la casa y todo eso, pues uno también, yo tengo 32 años, entonces, para ahí de los 29, 30, sí me llegó a entrar esta duda de que, chin, pues oye, este, pues ya es hora de ir viendo como que otra casa, ¿no? Por ahí también mis papás nos daban carrilla y todo eso a mi hermano y a mí, de que, pues a ver cuándo se salen, a ver cuándo consiguen novia, y todo esto que estructuralmente se ha hecho por medio de la sociedad, la sociedad ha dado esta estructura de, 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 del vivir, de que sabes que a tal edad ya busca con quién casarte, pareja, salte de tu casa y empieza a hacer tu vida, que no está mal, pero hoy en día lo que les quiero dar, este, de ejemplo, si esto les puede dar tranquilidad a todas esas personas que están de los 20 a los 30, 35 años y todavía viven en la casa de sus papás, este, yo concuerdo con Adrián Marcelo, o sea, no se preocupen, no se, ¿cómo se dice? No se estresen por la situación de que no pueden salirse de la casa de, de, de sus papás, porque hoy en día la situación es mucho más difícil, eh, en años, este, pasados era mucho más fácil, a lo mejor tener un trabajo muy estable, muy remunerado, te alcanzaba para muchas más cosas, recuerdo, pues, mis abuelos con propiedades, con casas, aquí, familias de 5, 6, 7, 8 hijos, todo eso lo podemos comparar y lo podemos ver con hoy en día que es algo que es muy, muy difícil volver a replicar, hoy en día, este, somos la generación que no tenemos terrenos, pero no es porque no queramos terrenos o que queramos casas, no es, no es porque no querramos, porque nos, porque estemos en una situación, este, cómoda, no, es porque es muy difícil, ahora es mucho más costoso, el adquirir una vivienda, el adquirir un terreno, el abrir un negocio, todo este tipo de situaciones son mucho más complicadas para estas generaciones, sobre todo hoy en día, entonces les digo, tenga el calma, tenga tranquilidad, ahorita si traían esta duda, porque yo recuerdo hace unos años haber platicado con mi hermano y lo platicamos serio de que, oigan, este, oye, pues, este, creo que, pues, ya va siendo hora de ver, ir viendo, y esto fue justo antes de abrir el negocio, traíamos, pues, un dinero ahorrado que, que justamente fue con lo que logramos emprender este negocio, entonces teníamos un dinero ahorrado y por ahí habíamos visto como que una zona departamental que había abierto, pues, de estas casas que son muy verticales, dos, tres, este, cuartos, o sea, ahora sí que muy parecido a las pichoneras, pero un poquito más elegante, vamos a ponerle, y pues, no, pues, que tantos miles de pesos, millones de pesos, y pues, no, pues, un crédito, y vemos, y que no sé qué, y los dos trabajando de ingenieros, no, pues, es que sí podemos hacer esto, ya andamos viendo ahí como que, o sea, sí nos sale, y teníamos el dinero para hacerlo, para independizarnos y todo, pero, haz de cuenta, todo lo que eran nuestros ahorros, se iban a esfumar, todo lo que habíamos tenido para invertir, o lo que seguimos invirtiendo hoy en día en diferentes plataformas de inversiones que nos generan intereses, eso también puede ser otro tema para otro episodio, platicarles de qué son otras cosas en las cuales invertimos, este, porque ya traemos todo esto de educación financiera, de que se mueva el dinero, que el dinero trabaje para ti, ¿no? Nada de pirámides y esas cosas, ¿verdad? Pero hay muchas opciones legales, oficiales, que pueden hacer manejar tu dinero y que empiece a crecer, pero bueno, platicamos todo eso, y pues, somos muy numéricos, entonces sacamos y sí nos daba para vivir solos, pero era como que nos íbamos a complicar nuestra existencia, nuestra vida, si hubiéramos hecho eso, ahorita no tuviéramos este negocio, probablemente estuviéramos muy endeudados y estuviéramos viviendo casi, casi de que probablemente al día al día con nuestros gastos, entonces, creo que fue una decisión sana, este, saludable, el no irnos a vivir solos, y pues, afortunadamente, nos llevamos muy bien con nuestros papás, este, nos llevamos muy bien con nuestros papás, entonces, este, por ahí yo soy el que más se pelea con mi papá, que es algo que últimamente, desde que se abrió los negocios, habían sido pleitos constantes, porque hagan de cuenta que creo que ha sido muy, muy, ¿cómo se dice?, sanador, porque a partir de, ya van cuatro años que se tiene el negocio, entonces, este, ya entiendo a mi papá, ya lo conozco más, ya sé qué le gusta, qué no le gusta, porque recuerden que yo vivía una vida donde cinco de la mañana salías, te ibas a trabajar a la maquila, salías de la maquila, salías a las seis, siete de la tarde, noche, ocho, este, si te aventabas tiempo extra, llegabas a comer a la casa, este, o salías para aquí, para allá, entonces, tenía una vida que mi papá tenía, que era lo mismo que cuando estabas chico, cuando, afortunadamente, este, siempre he tenido a mi papá presente para, o sea, que vacaciones, que esto, que enseñaban a hacer esto y el otro, pero mi papá vivió una vida también donde, mal, este, despertarte temprano, ir a trabajar, trabajar sus diez horas, ocho, diez horas, once horas, en oficina, salir, regresar, cansado, oye, pues estás harto de todo, ¿qué es lo que quieres?, pues quieres un poco de tranquilidad, un poco de, de silencio, ver la tele, echarte tu cervecita, comer y ya, entonces, yo, yo estaba viviendo esa, esa rutina, donde no, donde veía a mis papás, hola, bye, ¿cómo están?, ¿no?, todos bien, jaja, jiji, jiji, hablamos muy poquito, y mi situación cambió totalmente al emprender, porque ahora, este, fue muy difícil el primer año, el segundo año, porque ahora desayunaba, o sea, una bendición desayunar todos los días, casi, bueno, casi todos los días con mi papá, porque, pues, me levantaba, ya me levantaba más tarde, entonces, tenía tiempo para platicarte con ellos, tenía tiempo para que me dijeran qué es lo que está pasando con la familia, este, situación esta, situación del otro, empezamos a platicar, platicar del negocio, pero ahí es donde me empecé a dar unos encontronazos con mi papá, porque no nos entendíamos, no nos entendíamos, nunca habíamos tenido tanto tiempo libre para estarnos viendo los dos juntos, y escuchar el uno al otro, porque ahora, uno quería hablar más, el otro quería hablar menos, el otro no quería escuchar, el otro sí quería escuchar, entonces, nos dimos unos agarrones de los que te cuento, pero de gritaderas y todo, y que tú y yo, pero siento que he entendido muy bien a mi papá, inclusive, recientemente, pues, o sea, ha llegado a haber pleitecitos, pero ya me siento más tranquilo, porque ya sé qué le gusta, qué no le gusta, y también yo soy algo complicado, entonces, este, entonces, creo que me ha ayudado mucho ese, pues, este estilo de vida, ¿no? Sobre todo para conocer a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, sobre todo también, porque ya es diferente el modo en el que yo ya estoy atendiendo a mi hermano, en el que mi hermano llega estresado todavía de maquiladora, y yo estoy en una situación donde, pues, también tengo mi estrés, tengo mis preocupaciones, tengo cosas que atender, pero no es lo mismo que una maquila, eso es mil por ciento seguro, se los tengo, se los puedo decir, es muy diferente tener tu emprendimiento a estar en maquiladora y estarte matando por alguien más, a estarte matando y organizándote personalmente. Entonces, me desvié un poquito, pero básicamente es eso, si no tienen por qué salirse de su casa, no se salgan de su casa, sobre todo porque ahorita la situación económica es muy difícil, y no se puede repetir lo que hacíamos años antes con nuestras anteriores generaciones, entonces, llévense bien, aporten a la casa, mi hermano y yo aportamos mensualmente una cantidad de dinero, sobre todo para las compras, para cosas que van para la comida, para la casa, este, ya a veces es muy, es muy, muy común de que invitamos a mis papás a lo que son entretenimientos, por ejemplo, invitarlos, los invitamos que a comer, que a un show de comedia, los hemos llegado a invitar, que el concierto de fulanito quieren ir, ah, los invitamos, nosotros pagamos, ya empezamos a pagar ciertas cositas, este, y también tratar de ayudar lo más posible en la casa, de este, de repente a mí también, este, mi hermano, pues no tiene tiempo de hacer aseo en la casa, yo a veces, este, agarro tiempo para, dentro de mis cosas y pendientes que tengo que hacer, darme el tiempo para ayudar a limpiar un poquito en la casa, o sea, por lo menos las cosas personales, las mías, un poquito lo de mi hermano, pero, pero sí, básicamente es eso, no, si no tienen por qué salirse y complicarse su vida económica, porque también es eso, los salarios de hoy en día son muy complicados para poder vivir solo, vivir solo, yo creo que un salario regular sería muy difícil y luego, si tienes una pareja y no trabaja todavía más, o si tienes una pareja y tienes hijos, aún más, por eso es muy común que hoy en día las, las parejas, los novios, este, las, las uniones de matrimonio, las que mejor pasan o que llegan a durar más tiempo son donde ambos trabajan, ¿por qué? Porque tienen, este, cómo satisfacer sus necesidades económicas, en cambio me ha tocado hablar con muchas, muchas, muchas amigas, muchos amigos que han tenido parejas donde solamente uno trabaja y hay mucha complicación, porque ahora la otra pareja, la que no trabaja, pues exige, exige una cierta, este, estilo de vida, que donde antes se pensaba sobre todo esto, lo estoy diciendo en el modo de que la pareja tradicional, ¿no? Hombre y mujer, donde el hombre se supone que va a trabajar siempre y la mujer está en la casa haciendo aseo y cuidando a los niños, ¿no? Ahora, aunque uno trabaje y sea así de ese modo, pues ya no da lo suficiente para mantener las necesidades de la casa, las necesidades de la esposa, las necesidades del hijo, entonces llega a haber muchas complicaciones y ahí es donde empezamos a ver todos estos divorcios que ya se vuelven tan normales cuando vemos que una pareja se une en matrimonio y al mes, a los dos, tres, cuatro, al año ya están divorciados, ¿por qué? Porque es una realidad totalmente diferente a la que nos tenía pintada la sociedad y entonces ahora ya no es tan común ver ese tipo de situaciones, ¿por qué? Porque empieza el matrimonio real y olvídate porque no alcanza para lo que nosotros teníamos pensado que íbamos a tener en un estilo de vida, entonces sí, no se salgan de la casa de sus papás si no tienen por qué, háblenlo, establezcan parámetros, límites, aportaciones, este, hablen juntos y pues también algo que nos ha ayudado también mucho a tener un poquito tranquilo es que ya mi familia, o sea, los cuatro hemos sido muy independientes mi hermano tiene sus cosas en la anaquiladora, sus amigos, sus amistades, sus salidas yo tengo mis cosas aquí con el negocio, mis amigos, mis amistades, mis salidas y mis papás, como mi papá ya está jubilado, ya está pensionado últimamente pues están aprovechando ese tiempo, ese dinero para salir de vacaciones entonces de repente se van dos semanas a tal parte, una semana, un mes fue el último que se acaban de ir recientemente, como unos veintitantos, veinticinco días entonces ya sabemos que nosotros nos podemos cuidar solo, podemos hacernos de comer podemos hacer por lo menos las necesidades básicas de la casa sin ningún problema si ellos no están, entonces es algo que nosotros también como que los empujábamos a hacer porque ellos también eran como que no, es que van a hacer solos no se van a hacer de comer, no se van a hacer esto, 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 se les va a ensuciar esto se les va a hacer esto, se les va a juntar la ropa, se les va a... no, nosotros aprendimos, ellos nos ayudaron con lo básico lo aprendimos, lo hacemos, bien o mal, pero podemos sobrevivir sin ellos entonces ya se están dando cuenta, o ya se dieron cuenta de ese tipo de situaciones y ya es como que, ay, este fin de semana me voy a rozar oye, cuates, ¿pueden ir? no, pues no puedo porque tengo esta salida, no puedo porque este... este, uno de los muchachos descansó, porque esto, el otro pero también nosotros tratamos de aprovecharlos al máximo y tratar de que cualquier salida o situación que sea para aprovechar y estar con ellos pues ir y pues acompañarlos y disfrutar del momento en familia ¡Suscríbete al canal!